Vamos a partir de inmediato con Rodrigo Pérez, que tiene información para todos nosotros. Rodrigo, bienvenido. Sí, mira, son las 8, 2 minutos, 8, 2 minutos. Falta todavía para el partido, pero aquí en La Vega ya están haciendo hasta asado. Mira, ya perfecto. ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, tempranito, ¿verdad? Oh, temprano, temprano. Muy bueno. ¿Cómo es el pronóstico? El pronóstico del... No del tiempo, pues del partido. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién gana? Chile. ¿Chile? Vamos a preguntar aquí al maestro parrillero. Maestro parrillero, ¿quién gana? Brasil. ¿Brasil? ¿Cómo? ¿Todo uno? ¿Dodo uno? ¿Y por qué dan un...? ¿Por qué te entusiasma? ¿Está aquí haciendo las asado? Sí, soy brasileño. ¿Y para qué está haciendo las asado? Porque soy brasileño. ¡Ah, brasileño! ¡Ah, brasileño! ¿Pronóstico? ¿Dodo uno Chile? ¿Dodo uno Chile? Muy bien, muy bien. ¿A la larga y buen? A la larga, dice el caballero. A la larga, no hay larga, hay penales, ¿ah? Mira, por acá, cuidado. Oye, pero casi me botó. ¿Pero tú haces la mascarilla? Ahora no puedo curar, eh, cuando tú peones el palo, hazlo. Pero tú haces la mascarilla primero, después que portamos. Permiso, mira. La verdad que hay harto ambiente. Harto ambiente acá. ¡Harto ambiente acá! ¡Uy, cuidado! Oye, pero, oye, pero está prendida. ¡Qué pasaje! Yo soy la que prendo la vela, oye. ¿Eso? Sí, por acá, casi, me dicen aquí. ¿Qué es lo que haces aquí? Triplicita, para aparte de bailar y de motivarla a los chiquillos. Eso, eso. Tengo un rincito, preparamos asadito para el partido de los días. Todo lo que se ve aquí, por una luca, chiquillos. ¿Por una luca? Todo lo que se ve aquí. ¡Aordinario! ¿Y esta es la chiquilla? Esa es, no, la nati. Oye, ¿y usted la ha visto varios, estos ratos bailando solas? Sí, sí, yo me paro, los chiquillos de repente medio así, como triste, digo, puta, ¿qué te bailo? ¡Esta es la cosa! Tiene tu cita pareja, ya baila, ¿no? Oye, no, si realmente están prendidos. Total, muy bien. Están prendidos acá, pero no todos están tan prendidos, porque mira, aquí está bien prendida, y aquí el caballero, algo le pasó, algo le pasó que anda con los monos. Oye, me cuento aquí. ¿Anda con los monos? Me levanto y me acuesto con los monos. ¿Pronóstico para hoy día? Eh, 2-1. ¿Qué le dijo eso? La tortuga, no, la tortuga dice que el chino va a ganar 2-1. No, es mudo. Es mudo, obvio. Es mudo. Es mudo, obvio. Oye, ¿y de quién eran los goles? Alexis Vidal. Alexis Vidal. Oye, pero ¿cómo le vamos a ganar a Brasil? Yo le digo la estadística. Ya le hemos ganado, ya, po. Pero le digo la estadística de Brasil, en esta época, en esta era del nuevo ADP de Brasil, 58 partidos, 4 derrotas solamente. Todos dicen lo mismo, pero igual le hemos ganado. Eso. ¿Y usted vende peluchas acá? 20 años. ¿20 años que vende peluchas? 20 años. 20 años que anda con los monos. ¿Cuál de estos es su amigo? Eh, ninguno. Ninguno, porque anda con los monos. Muchas gracias, don Marco. Pero ningún mono de esos. Oye, y yo quería entrevistar. ¿Sí? ¿Perdón? Saludo a la tonka. Le vamos a mandar a la tonka. Ah, sí, el vecino a la tonka. Le aprovecho a preguntar al tiro. Sí, le vamos a mandar un saludo afectuoso a la tonka. Pregunta, pronóstico permitido. Hay que ser realistas. Yo digo que un 1-0 para Chile. Ah, bien, bien, bueno. O Vargas o el Sánchez. Pero hay que ser realistas. O sea, estamos todos con las ilusiones de que queremos ganar. Pero las cosas igual están difíciles. Estamos en tiempos de pandemia. No han podido entrenar bien. A lo mejor no están... Cuidamos las celebraciones porque hoy día es viernes. A las 8 de la noche juega. Y algunos ya están haciendo asaitos. No, no. Lo que pasa es que aquí todos nos cuidamos. En realidad, si se dan cuenta, yo ando con doble mascarilla. Aquí la gente se cuida. Lo que pasa es que igual no estamos en centro de contagiarnos también. Bien, y eso del asaito siempre se hace aquí. Siempre se hace aquí. Y da temprano. Siempre da temprano. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Sonia. Muchas gracias, Sonia. Sergito Lago. Listo. Una vez nos visitaste, el atrizomolina te pasaste. Quiero preguntarle, ¿cómo se portó Sergito? Siempre ha sido una buena persona. Siempre. Ahora, fuera acá, verá. ¿Cómo se portó Sergito? Súper bien, súper bien. Pero lo ha visto con dos picolas. Tenemos muy buenos recuerdos. Tiene muy buen instante. Dice Sergito que no lo ha visto con dos picolas. No, no. Mándale harto saludo y al estar un súper buen programa y yo lo sigo. Bueno, cuando no estoy trabajando, estoy... Muchas gracias, Lago. Besos para ella, Rodrigo. Extiéndele mis cariños, por favor. Un abrazo muy grande. Oye, te dejaron bien parado. Como rey. Te dejaron bien parado la señora Sonia. Sí. Oye, y alguien que ya desde temprano está peleando. Yo, de hecho, dije, no te voy a entrevistar el día, pero bueno, me pide que te entreguen. Ya está en mis opciones. Mira, tempranito y ya peleando. Ya está discutiendo. ¿Pero con qué está discutiendo, Arturo? No tengo idea de qué está hablando. Ya se enojó y ya. Probablemente está metiendo aquí la cochufreta. ¿Cómo está, don Arturo? ¿Cuán cochufreta? ¡Oh, oh, oh! Primero que nada, el presidente de La Vega, al administrador general de La Vega, y estamos discutiendo de la constituyente y el partido de Chile. ¡Fácil la contestación! Le voy a preguntar, le voy a preguntar. ¿Usted, Arturo, está discutiendo o le está haciendo la pata? No, 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 le estoy haciendo la pata. Estamos discutiendo, poniéndolo de acuerdo, porque aquí debían de venir todos los políticos, ver cómo se administra y ver cómo se gobierna. Aquí tenemos pensamientos de diferentes maneras. Hablando de fútbol, Arturo. Pero a ver si hasta la gente tiene que hablar de fútbol. Ahí sale el problema tuyo. Primero le voy a preguntar al presidente y al administrador. Administrador, no, le voy a preguntar aquí, lo conocen aquí como el carnavarga, así que hay que tener cuidado con aquí el administrador. Ok. Oiga, administrador, ¿cuántos años tiene que aguantar Arturo? Yo, 17 años acá. 17 años, por ciencia. Sí, mucha por ciencia. Presidente, ¿cuántos años tiene que aguantar Arturo? Buen día, buen día. Más de 40 años. ¡Oh! Más de 50 años. Ay, vas a no sentir. Nos hemos tenido de dulce y de gras. Sí, yo también. Los amamos, los odiamos y los querimos. Y si somos iguales, ¿se llama Rodrigo usted? Roberto. Ah, con R, con R, con R. Con R. Pero Rodrigo, mira, pero es que entiéndeme una cosa. Y que bueno este material... Es que nos están hablando, Martín, relájate, es viernes. Es que espérate un poquito. Lo que estamos hablando es las vibras positivas a la selección. Así nosotros lo que estamos es moviendo la sangre. Y que no hagan el partido anterior. Sino que se pongan con toda la fuerza. Están puestos locos la gente en el switch. Están hablando por la oreja. Tú no escuchas. No, es que primero me cortan. Normalmente hacen las mismas gracias. Como hablo mucho, me cortan. Mira, mira, vamos a placer a la altura. Arturo. No te he cortado. Ahora está culpando al switch. No, escucha Arturo. Ahora sí. Sí, te escucha. Hola, Arturo. Estamos con Chantal, Sergio. Y hoy día yo vine invitado. Martín. Hola, Martín. Cárcamo, que estuve en tu casa pegando en la pera, comiendo su palpilla con tu señora, con tu hija. Gracias, Arturo. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Mira, soy con el presidente de la Vega, soy el administrador de la Vega, y son los que han hecho esta maravilla de la Vega cuando conversábamos con Martín. O sea, independiente que uno piense diferente, y esto pasa en los equipos de fútbol. Yo recuerdo al señor Bielsa, cuando puso disciplina. Puta, olvídate. Disculpe, es muy salavero. Es muy salavero, claro. Esto es lo que pasa con Rodrigo. ¿Por qué creí que conoció Francia? ¿Por qué creí que conoció Francia? ¿Ya? Toda la vida me anda atacando, porque ¿sabes qué le digo la perra? Es que usted sabe que es su conquistadora. Yo le dije que me invita a tu casa, no hay ninguna posibilidad. Antes de pandemia, yo le había pedido que me invitar a su casa, ninguna posibilidad. Martín te llamó, lo invitaste a tu casa. No, ¿sabes por qué? Contigo no hay ninguna posibilidad. Martín no se comió toda la sopa y pillas. Tú, el domingo pasado, a tu señora la dejaste sin pollo y te enfermaste. Oye, recorraba un poquito la vega. Muchas gracias, señora. Hay que me la estaría mal. Oye, mi primo, atrás. ¿Puede ser masquería para entrevistarlo? Cuénteme, ¿cuánto ganas tiene? 2-0, compadre. 2-0, ¿cuáles de quién es? El Sánchez. ¿2? Sí, el Sánchez. ¿Qué tal fue? A pesar de la lesión. Vamos, Chile, vamos. Muchas gracias, me he ablandado. ¿Y cómics dos caballeros? Sí, parece un osito. Oye, Arturito, Arturito, cuéntame, más o menos el ambiente, esto es normal, a esta hora de la mañana. Papito, ellos están, primero que nada, ajustando energía, porque el partido de la noche lo tienen que ver tranquilito, no pueden estar comiendo. Por lo tanto, hoy día lo que están haciendo es disfrutando. El desayuno campeón. El desayuno de los campeones. El desayuno de los campeones. Por Brasil, me acaba de decir que va a ganar el campeón. Papito, no, es que él va a ir a ver, aliar a Brasil, por lo tanto, tiene que tener una muy buena disposición para que nos reciban como corresponde. ¿Se van a comprar a la Zunga ya? No, papito, si vieron cómo se ve. ¡Maravilloso! ¿Ya se compró la Zunga? ¿Y con algún diseño? Sí, con corazón. Con corazones. Oiga, cuénteme, pronóstico para hoy día, y no me hable del clima, estamos hablando de fútbol. No, empatábamos. 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 No se puede. ¿y los penales? Sí, pues en los penales. Empatábamos. ¿Vamos a cero? A cero. ¿Y después va a la definición? Yo quería preguntarle, Rodrigo, Arturo, ¿cómo cree que debe venir la previa del partido? Todo Chile se junta en casa. ¿Cuál es la recomendación culinaria, etílica, de vestible para la previa, amigo mío? La previa va a tener que ser algo livianito porque si comimos mucho, los nervios lo van a, de alguna manera, obstaculizar el deseo de sacar las buenas energías. ¿Qué es lo que requiere la selección? Primero que nada, que hablemos menos, que hablemos poquitito, pero que los plantemos en la cancha son once jugadores por lado y los once jugadores por lado se van a tener que jugar. No tienen nada que ser ansiosos. Tenemos dos o tres jugadores que son una estrella y que le tiran la pelota como corresponde y van a meter el bola. No queremos estrellas solitarias, queremos que todo sea un solo conjunto y ahí van a ver el resultado uno cero. ¿De quién, Arturo? Bueno, de hecho, Isla, Isla estaba haciendo un video, ¿no? Sí, sí. Y le pregunta al Niño Maravilla y el Niño Maravilla dice, voy a volar en la cancha. Es lo que queremos, es lo que queremos ver. De repente uno deja pasar y yo creo que Alexi es el ejemplo a seguir en cuanto a disciplina, chiquillo. Yo no estoy diciendo que se porten bien todos los días, pero él es un hombre disciplinado, él es un hombre que está preocupado de que el partido sea exitoso y eso que le dé si a lo mejor no lo va tan bien, pero el hecho que se jueguen en la cancha y le echen todo para de alguna manera dar una satisfacción. Un aplauso, Arturo, increíble, viste, Santibáñez, quedó chico. Rodrigo, si querés...